Este año tuvimos la suerte de poder competir en el último torneo que fue en Córdoba. Donde salimos segundo fue un Grand Prix, donde se eligen 8, 9, 10 personas que son de la región, que creen que son los más capacitados, no importa peso o nada, y creen que son los más capacitados para luchar porque son los más sobrecarientes en los torneos. El internacional también, fuimos a competir el año pasado a Brasil. No se pudo tener el mejor puesto ni nada, pero bueno, se llegó también a competir allá. Entonces, a partir de eso, me llamaron y quisieron que luche en este torneo que fue increíble y llevó muy buena categoría, muy buenos luchadores. No sabía ser el segundo nada más, pero sí se lo que le pudo. Contame, Javier, ¿cuándo fue este torneo que pudiste disputar y en qué ciudad de Córdoba? Fue en Carlos Paz, fue en febrero, si no me equivoco, creo que fue el 15 de febrero que se llevó a cabo. Fue unos días, unas semanas antes que empieche toda esta locura del coronavirus. Bien, ¿y vos participaste en una categoría específica? Sí, sí, te cuento un poco con el jiu-jitsu. El jiu-jitsu en sí, yo hago jiu-jitsu y después también pelear en MMA, que son cosas un poco distintas, pero van de la mano. Bien, sí, sí. En jiu-jitsu no puedes pelear en MMA porque hoy en día, bueno, muchas personas no conocen el jiu-jitsu, pero es una de las artes marciales que más se destaca ahora en el mundo para poder pelear en MMA, porque si no la conocés, digamos, no tenés oportunidad arriba de una jaula. Y es donde yo más, mi deporte, básicamente mi especialidad es esa. Es decir, competí en una categoría, digamos, un gran piste. Entonces, con el jiu-jitsu nací a 8, 9, 10 personas que creen que son las más capacitadas o más sobresalientes. En ese torneo se hizo unas votaciones por la red social, por Instagram más de todo, donde cada persona que conocía el deporte votaba. Votaba quién persona quería que asista. Entonces, soy una de las más elegidas, gracias a Dios, y a la gente que me donació, entonces me llamaron para luchar. O sea, no hubo peso, generalmente el jiu-jitsu es por peso y por como un estilo de rango, si dice cinturones o paitos. Bien. En ese, yo soy un nivel intermedio. Si bien ya soy considerado profesional, no soy, digamos, el último nivel. Sin embargo, pude salir segundo, viendo a otros luchadores más categoría que yo, o sea, que se notó todo el trabajo que se hizo en Brasil, yo en Brasil a entrenar también, en otras academias de allá, que obviamente es donde nació el jiu-jitsu, en el jiu-jitsu Brasil. Y se notó todo ese esfuerzo. Bien, y como bien me estás diciendo, entre 8, 9, 10 de los mejores peleadores a nivel regional, por ahí a nivel nacional, vos terminaste subcampeón. Realmente un muy buen resultado. Sí, sí, pues lo había inesperado, en realidad se trabajó mucho para eso, pero trabajé mucho, digamos, fui entrenando mucho en otras academias también, que fui llamado, o sea, entre amigos que hicimos en otras academias, para entrenar para ese torneo, con mis profesores, también les digo, mucha bien factible a la dieta, a los descansos más que nada. Ya nos preocupamos por esto, que es en lo que me quiero dedicar, realmente me quiero dedicar a esto, y si no se hace de llena, no es posible. Totalmente, totalmente. ¿Cuántas peleas tuviste allá en Córdoba, Javier? En Córdoba creo que fueron 6 o 7 luchas, fueron de 10 minutos, creo, si se llaman de 10 minutos, porque ya son nivel profesional. Cuando son nivel amateur, son de 5 o 6 minutos nada más. Cuando ya pasaba profesional, son de 10 minutos, o a finalizar finalmente. ¿Y con quién tuviste, con quién piraste en la final del torneo? La final me tocó contra un chico justamente de Cabo Paz, creo que se llamaba Cristóbal, no me acuerdo bien el apellido, pero la verdad que sí que es uno de los mejores, un cinturón más avanzado que yo, que bueno, que me terminaron yendo por puntos, y la verdad que aunque perdimos, ya nos habíamos cruzado antes en otra ronda, y bueno, quedamos empatados acá. Te tocó con un local, con un anfitrión, me imagino que tenía toda la gente a su favor, pero tengo entendido que fue una pelea muy pareja, que estuviste muy cerca también de quedarte con el combate. Sí, sí, la verdad que quedé bastante cebado, que otra vez estoy a encontrar algo en algún otro torneo, porque la verdad que quedé bastante cebado con el chico. Si bien siempre hay buena onda, lo que tiene el buen chiu-jitsu es que aunque vos luches, aunque vos te enfrentes y te lastimes contra otra vez, siempre puede haber buena onda, siempre. Se sabe que eso es parte del esporte, es parte del combate, así como ven a boxeadores que te lastiman, pero después salían bien en la calle, después de una pelea, eso es lo bueno que tiene. Totalmente. Javier, me decías que realmente te querés dedicar a esto, que es algo que le dedicas prácticamente mucho tiempo. Me imagino que también el entrenamiento es muy duro. Es muy difícil cuando te querés dedicar a nivel ya profesional, para por ejemplo ir a luchar a otro país como Brasil, que es donde es la cuna de chiu-jitsu, donde ya es más, ya está más vendido el producto. O sea, vas a academias donde tenés muchos luchadores que realmente pueden llegar a un nivel avanzado, que también viven como yo, y más en mi casa, porque acá en Argentina no encontramos tantos deportistas que dirían, yo quiero ser un luchador del is y duerman bien, descansen, no salgan a fiestas, no tomen alcohol, que se dediquen realmente a eso, acá en Argentina todavía no está tan avanzado, si bien avanzó mucho, tenemos grandes luchadores que, bueno, que ahora con mi profesor y mi academia le estamos haciendo reportajes en vivo desde Instagram, básicamente también para capacitarnos a nosotros también y seguir estando actualizados en el tema de chiu-jitsu, técnica, también preparación física y eso, para que el día de mañana, si se vuelva a retomar todo esto, sigamos actualizados y no nos quedemos atrás en el tiempo. ¿Vos estás muy involucrado justamente con lo que es también la academia en la que obviamente estás practicando? Contame cómo se llama la academia, también para la gente también de San Carlos que esté interesada. Sí, mi academia se llama Aragón, pertenece a un hombre de Santa Fe, va a tener que llevar el nombre de Santa Fe, que es también mi profesor, yo tengo dos profesores, Leo Villalba, que es su alumno, yo debería ser alumno de Leo Villalba, pero a la vez, indirectamente, y directamente porque también entreno con él, con ambos, con mis profesores. La academia tiene otras filiales, tiene otras en Playa del Carmen, en Varaderos, en Santa Fe, y no me acuerdo qué otra parte, pero eran algunas de las filiales más conocidas. Claro, y si algún chico por ahí está interesado en todo este deporte, ¿puede hacerlo? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Se puede comunicar con vos? Se puede comunicar a mi Instagram, que es Javier Paiva, me puede contar, o al de la academia, según donde ustedes sean los chicos o la chica, no importa el sexo, no importa mucho la edad, no se necesita una preparación física para empezar, porque o lo puede hacer como un estilo de vida, lo puede hacer por salud, lo puede hacer o simplemente porque le guste defenderse, eso va en cada una, hay mucha gente que lo hace simplemente por un estético, porque se ve bien, el entrenamiento se lleva a un nivel físico que realmente después se nota en el cuerpo, y sin tener un gratis para eso. Pero acá en San Carlos tenemos una filial, donde hoy clase yo, Daba, clase yo, bueno, seguramente retomaremos, que se pueden comunicar o a mi Instagram, o al Instagram de la academia Aragón, academia Aragón, o al Facebook, que es igual, tenemos también, no sé si escuchas gente de Santa Fe, también está en Santa Fe, la filial de Santa Fe, así que solo con un mensajito pueden averiguar, no está molesto la consulta, así que con un mensajito seguramente se han respondido. Javier, ¿cuántos años tenés vos? Yo digo 25. 25, y me dijiste que bueno, te querés dedicar a esto, me surge la curiosidad, ¿cómo fue que surgió este interés en vos, en este deporte que está en auge, que de a poquito va creciendo, pero que todavía le falta un poco de difusión? Empecé, creo que era a los 19 años, entrenar, chiu-jitsu nada más, a las competencias y eso, porque me llevó bastante tiempo, ascender a mis cinturones más graduados, y empecé más por un tema de, como todo el mundo, queriéndome saber descender, viendo películas, y esas cosas que pensábamos que podíamos hacer un montón de cosas raras, y realmente, también por un tema personal, que era bastante inseguro de mí mismo, no lo cuento, porque ya hoy en día no se ha pedo grama con eso, era muy inseguro de mí mismo, tímido, y realmente me hubiera gustado empezarlo desde mucho más chico, porque me ayudó muchísimo con mi seguridad, me ayudó muchísimo con mi físico, con mi estado físico, y mental. Claro, exactamente, qué buena historia también, seguramente un ejemplo para todos los chicos que por ahí están interesados, tu historia realmente es muy buena, y evidentemente estás consiguiendo buenos resultados. Sí, sí, siempre con mucho esfuerzo, ya para el nivel que yo me quiero manejar, necesito obviamente un esfuerzo, gente que quiera atrás tuyo, siempre motivándome, y mis profesores siempre están ahí para motivar, para decirme que siempre van a estar apoyándome hasta donde yo llegue, así que no me falta motivación. Y bueno, en esta cuarentena que las tiene a todos en casa, se trata de seguir, aunque sea con alguien que conoce, estamos dando, pues, las felicitaciones por Instagram, justamente por Instagram de la Academia Aragón, y que ahí pueden encontrar, son vivos, que hacemos para capacitar físicamente a las personas, para hacer algo distinto, y estuvo bueno, pero motivó mucho, que hay bastante gente que se copie con la idea de los vivos, y nos manden videos después, así que eso nos motivó mucho, y nos motivó la idea. Mirá que bueno, justamente Javier, por ahí para ya ir cerrando, para no robarte más tiempo, ya que mencionabas lo de la cuarentena, contame cómo repercutió en tu día a día, me imagino que tuvo cierta repercusión, esto de no poder entrenar con normalidad, me imagino que también es una situación bastante dificultosa. Y al principio sí, al principio, creo que me bajuñó bastante el hecho de no entrenar casi nada, de lo que yo venía entrenando, yo venía entrenando dos, tres veces al día, todos los días de mi semana, pero capaz que tenía un solo día de descanso, con suerte, y bueno, realmente me bajuñó, pero después vi a otros atletas, que también son argentinos, que me motivó a, realmente a seguir, a cambiar la cabeza, y decir, no, esto se va a terminar, yo tengo que seguir enfocado en lo que quiero, y tengo que seguir obviamente estudiando técnica, haciendo lo que pueda para sumar, así que bueno, es lo que se está tratando en este momento, y se está haciendo. Claro, ¿cómo ves el panorama por ahí? Y cada deporte tiene sus distintos protocolos, sus distintos modos de proceder, ¿cómo ves por ahí los deportes de combate? ¿crees que van a volver más pronto? ¿crees que va a demorar un poquito más? Tal vez, no sé si las competencias se van a hacer otra vez tan rápido, por el hecho que es un cuerpo a cuerpo, donde hay mucho contacto físico, donde obviamente hay roces, y eso es lo que se trata de evitar, ahora obviamente con el tema de que es un virus que se traslada de persona a persona, entonces tal vez sea un poco más difícil que se vuelvan a hacer torneos o peleas, si bien ya he visto en Chile Semana que ya están haciendo peleas de, por ejemplo, que es una de las franquillas más conocidas, que es donde algún día estoy de estar, que vi que ya se abrió, que están otra vez haciendo los sin público, porque están haciendo videos, están haciendo todo en vivo, y con todas las normas de seguridad que estuve viendo, porque la verdad que eso te motiva, porque dices, bueno, ya está por terminar, parece que está por terminar. Claro, un poco de esperanza. Por último, ¿tenías alguna competencia a futuro que se haya suspendido? ¿Tenías pensado o diagramado un poco tu 2020? Sí, estábamos otra vez, queríamos pelear, o sea, tres peleas más o cuatro este año, según obviamente como nos dé la gestión, y eso que lleva, que lleva cada pelea de MMA, obviamente, cada golpe se lleva una lesión, y bueno, después hay que reponer el cuerpo, el cuerpo se tiene que sanar, pero bueno, otra vez queríamos volver a tratar de pelear, tres o cuatro veces, y llegar a seguir invicto como venimos ahora.